Dentro del nuevo módulo de gestión y control de implantes de Cliniker Clínicas tenemos un listado en el apartado implantes llamado implantes utilizados que nos permite saber en todo momento todos los implantes que hemos colocado o filtrando por fechas los colocados en un determinado periodo de manera que podemos saber todos los datos de esos implantes que hemos colocado en cuanto a el fabricante, el vendedor, el lote, etc. Todos los datos que nos pueden hacer falta para buscar a los pacientes que tienen un determinado implante colocado, por ejemplo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.